1, 1, 2, 3 Estos los que hay aquí Que calles muy chiquititos Todo el mundo nos conocemos Estamos hoy ser de mí Que te pongo la burla Y después me arrepiento Porque eres el amigo del primo segundo De la curia de mi hermano el pequeño Ayer por ejemplo Cunté a mi vecino Porque iba más vecinos Metió en el coche Y me dijo perdona lo siento con cara de bueno La abuela, la abuela Que me daba pena Dejarla sola Al cerrar el piso Como a los perros Tenga corazón No se ha tan severo ¿Severo? Si va y mueve Que sea panda Tres alante Cinco atrás Y la abuela en el marequero Que encima fumando gripa Quisó a los porros del serichero No puedo, no puedo, no puedo Ya no puedo más esta situación Yo me di de baja Con depresión O cumplo con mi deber Y aquí no se libra ni Dios Tú ven pa' acá, ven pa' acá No corras tanto Fernando Alonso Punta que te crió Que tú no te pones calco Punta que te crió Y usted déjame los papeles Que no me enseñen los papeles Como que mi chiringota te gusta un montón Esa cosa la pago yo Esa cosa la pago yo Te lo veas, no te lo veas Tóca la mano y te vas a reír Cuando te pare la muerte sin mí Cuando te pare la muerte sin mí mirá detrás, mirá detrás está pintado, está pintado ya hay dos huevos de distancia ya hay dos huevos de distancia esto va a pintar me contacto la dadita para abajo, ven que sube yo no puedo ir abajo, ven eso es yo no soy un león que tú piensas que los tiempos han cambiado aunque cargo por la herencia de algún que otro desgraciado que nadie estupa para arriba que en las mejores familias siempre vio luna de negro en mi conciencia en mi conciencia este uniforme me lo pongo sin aburo porque tengo mis razones para lucirlos con orgullo nos da reparo señor, nos da reparo que siempre me sé de mal y en la carretera de nos iría para que tú no pierdas lo que más querida para que tú regreses a casa de un viaje tirugando la mía yo soy como tu currante yo nace de los bobantes los que deben preocuparte solo sufras a dormir que no me ama el guante que yo también tengo familia y en casa me esperan me esperan dos niñas los muertos de pizar 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 el cuadro es cabrón no hay el cuadro es cabrón ¡Aleluya para la misión, señor! 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 ¡Ay, mi coña! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por un vuelo, por un dormitorio! En vuelo, por un dormitorio me poseso en una cama, matrimonio me quedé atrapado bajo la manta fíjate tu quemar pero yo volando me salí ¡Ay, ay, ay, ay! la borda con mi opotaje luego me metí en los cartuchillos me miró colgando un vicio extraño y cuando le di un picotazo ¡pim! se puso de gran tamaño de la que ya no se cambió la vida de esa pareja de la que ya no se la gorda siempre y cuando se acuesta coge su linteña coge su linteña me hace seña por la ventana y me dice entra poquito entra vamos a poder no suceder vamos a poder la ventana se va poder y... ya... lo muerto que cristal no felicito ¡Gracias! 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 Hablando sobre embarazos, me dijo un don con respeto, que la música influía en la cantidad de fetos. ¡Gloria! 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 Si quieres tenerme guiso, escucha la música y si prefieres mi guiso, algo escucha tu acamela, me he pasado, me he pasado, yo me he cojado, me he pasado. Una vez vuelva, no sé y se avale, porque escucha la música como osedades, no siga hablando, por favor, le diga al doctor me está asustando, que ayer lo hice con mi mujer, que escucha la música, le voy a pasar. ¡Gloria! 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 ¡Glor Mira esto, si a que salga bien se está haciendo un vídeo, un vídeo para ponerlo en el Facebook, un vídeo bonito, dos cosas principales, las manos arriba hasta un 2. ¡Nos vemos en el mago del pueblo! ¡Los banditos de la cola! ¡Ay eso arriba ahí! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Lista, un, dos, tres! Con este cuerpo musculoso que yo tengo, ¿cómo podía imaginarte que paseando por la noche un delincuente con medio metro iba a robarme? Me colocó una navaja en el costado y después de apoderarse de todo lo que quería, me puso en bomba y empezó a darle quebrarle en el año a violarme para suerte la mía. A la media hora él se confió cuando compró que ya no me resentía y que la navaja ya no la tenía, apeteco el culo y me lo llevé bajo mi salida. Con la mayor diferencia, yo el peor un dedo, 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 que uno, que dos, que uno, que dos, ya estoy yo sudando, pusito, pusito, que me estoy deshidratando. ¡Aplausos! 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 ...año 1985, ¿vale? Primer premio, Los Rutos Secos, Juan Rimeo, el autor de la dejas, y el autor de la música, Paco Campo, que era componente de la comparsa de Paco Alba. Sí, vale. Vamos a ver como lo de la plaza, vamos a volver. Vámonos, que lo dejo así. Vámonos. Vámonos. Por la plaza de las flores. Por los resplandores, la luz del día. Me preguntaba mi niño, con mucho cariño y con simpantía. Yo quisiera, papayito, que tú me dieras por qué sale en carnaval. Porque si te gusta tanto, dímelo bajito, que yo te quiero copiar. Por la plaza de las flores. Por la plaza de las flores. Por la plaza de las flores. Que siempre cantarás, este bello ritmo, lo mismo que yo quiero. Que tú cantes, mi cielo, cuando sea para Dios. Por la plaza de las flores. Por la plaza de las flores. Porque si te gusta tanto, a tu vez. Pero si te gusta tanto, a tu vez. Espera, cariñito mío, mirando al cielo supiro que tengo una novia, señores, señores, que quizás el tío, coqueta y elegante, que no hay quien pase por su venida sin bloquearle, con tantitas duertes, que está bonita hasta cuando la despeine al levante. Y me he enamorado, me he enamorado, yo me he enamorado de una guitarilla, bendición del cielo, que fue novia de un poeta marinero, la vida imagen de su madre, el rosadillo, y el pelo negro de su padre, el nazareno. ¡Celo! ¡Celo! ¡Yo tengo celos! Que me enverenan cuando gritan a los vientos que en el lado de la hermana, tengo una novia, señores, que cancionó con mi verdad, pasó con los dos corazones. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Para cantarle a la princesa de mi centro, He preparado un nuevo conjuro en mi calderón, con los esbrujos que aprendí de Paco Alba y los encantos de los compases chirigoteros de la caleta me lleve todo el exquisor pa' que le diera el saborcito de la mar y los delicios y del barrio de la viña como no de la Virgen de la Palma un oración y del cielo su permiso del barrio Santa María un cante por alegría de un rincón 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 con su marita tumbada madrina valideante con su magia margenida y de fe siempre bonita que hay de mi corazón mi niña mi princesita mi princesita Si tú tienes un coche en el que te sientes muy orgulloso, un consejo te voy a dar, no se lo presta Fernando Alonso. Qué coche que coge, coche que se para, menos mal que se no trabaja, llevando ambulancia. Se le va un Ferrari, un Ferrari, se le va un Renault, Renault, Renault. Él tenía un role y también se le paró, mi primo que era un picado, lo sigue entusiasmado. El domingo en el circuito se hizo una foto a su lado, y el lunes por la mañana ya estaba mi primo parado. Camarero, con un mojito, con una carcelilla, y dos legendarios, y las niñas mexicanas. Y mi otra viña dirás que este crucero no va a bailar, no va a bailar, no va a bailar, no va a bailar, no va a bailar. Y mi otra viña dirás que este crucero no va a bailar, 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 no va a bailar. Ahora le hizo la casa que un meteorito viene a la tierra, que será la destrucción. Ojalá caiga en casa mi suegra, a un americano, al mandar espacio, con un pico, con una pala, pa' hacerlo pedazo. ¿Y cómo van a partir ese pedazo de piedra? ¿Algachito? Pequeño, no se parten las piedras, Peñequito. Y son para los rusos, 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 también un alemán, un alemán. Y lo no ha logrado, nadie lo puede parar. Viene directo a la tierra, no feran ni un comino, una España que ese problema lo ha arreglado. Con un momentito, montamos Fernando Alonso y se para el secreto de un gol. Camarero, con un ojito, en la calle niña. Y son de verdad, y son de verdad, y son de verdad, y son de verdad. Ojalá, y son de verdad, y son de verdad. ¡Vamos! Esta es la escritura de verdad, de verdad, los genios de meca. Hay un montón de mojitos también, ¿eh? Claro, lo que estamos de show. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mojitos! ¡Vámonos! 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 La persecución, que en azul detrás mía por la habitación Y se va para el pasillo, cojo para el salón Y se va para el salón, cojo, 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 cojo De la A para la cama, de la cama a la cocina De la cocina a la pata del sillón Del sillón para ropero, del ropero para el cuadro Y del cuadro para la foto como unión Si me ven para Puerto Anjo, el tío detrás mía Me vi para la cocina, el tío detrás mía Me vi para el dormitorio, el tío detrás mía Ahí, 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 para las zapatillas Debajo de la cama me metí para despistar Pero el tío me limpió y me dijo No te acabará A la gente fui para el techo Vamos a ver, acá llora Pero el tío me limpió Por el palo de la semana Aficiado, pareado, negocio en el motelé En la zona, con la pata del sillón Con la pata del sillón Te va por las zapatillas Y yo empecé, ya la parmé Pero el cojo supo el dedillo ¡Cuál! ¡Que me mancha de sangre la muere! Para tomar la diagra Para tomar la diagra Se necesita un vasito de agua Un vasito de agua en las pastillitas Allá arriba, allá arriba, allá arriba, hay mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Porque a muchos abuelos, porque a muchos abuelos quieren cantarte y te llegas al suelo, se toma la viagra y en el momento queda inconsciente. Y no es por un infarto que es el borrazo que se da aquí en la frente. ¡De cerveza! ¡Y! ¡De whisky! ¡Y! ¡De a mí! ¡Y! ¡Y! ¡Oye, aquí se ve este la E! ¡Y! ¡Vamos a circular, eh! ¡Circulamos todo, eh! ¡Un, dos, tres! ¡Circule! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Circule, circule! Si antes de conducir, te meten un baile bueno hasta aquí. ¡De cerveza! ¡Y! ¡Del whisky! ¡Y! ¡De a mí! ¡Y! ¡Como te pongo al pico! ¡Y! 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 Para incorrectamiento del cuerpo de la parte civil, superamos la prueba que me hicieron sufrir No sé si sabemosナes, no ven las tensiones, subirse las fuerzas dale unroyosetenta, lance psicotécnico de inteligencia. ¡Que sí, que sí! Para incorrectamiento del cuerpo, la parte civil, ¡que sí, que sí! como un zapato a ti dice como un zapato a ti por el seco termino bailando me paso a ti a bailando tosse la mano de me que es mi oso no, no, no baby voy por la pena y voy por ti voy por la tigia y el peroné como la cabeza, como la tigia mismo con la tigia que tocamos de mea me paso a ti a bailar otra dos mañones vamos allá vamos a la sinigota esto está mañado de mañito para mí que entramos en la final del falla la primera vez en Heroda un pueblo de Villa Grande y Villa Costa en Zaragoza de Zaragoza los mañones ale, ale las manos ya vamos mañito vamos al rebelde de la huerca viva la pilarica viva la pilarica ya huerca decían los de Villa Grande decían Para ser un buen manito, hay que tener un buen cuerpo, para ser un buen manito. ¡Ay, mi coña, ya! Y tú eres, el aborto, el aborto de María Nicolcó. Ven a todos los seres de la C, en todos los santos de Villa Grande. ¡¡Toma, que toma, que toma, que toma! Viva Villa Grande! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Algacio! Tranquilo, 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 tranquilo. Ponte de pie, papá. Ya te decí que el mono me hace más bajo. Pero por qué, tú seas más grande. Es que no me sentiste nada. A la otra vez, no le sale igual, no le sale igual. Están viendo por el baile tuyo, de los pequeños. Porque no pueden usar las piernas. Claro, porque tenemos los jugadores. Hay que decirlo todo. ¿A mí me llevas? Déjame todo ahí que se me lo quedé otra vez. ¿Por qué? Tú seas más grande. Pues a la barra estás cantando conmigo. Eres más hombre que yo. ¡Papá! 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 No, porque tú seas más grande. ¡Eh! ¡Qué pedazo de mierda! ¿Por qué me han dicho la puta? Eres grande pero de dicha cuarta. ¡No! 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 ¡Lado mío! Esto a ti y para tu hermano la patroca. Para que es meter el dedo el truco después la boca. ¡Papá! ¡Un fuerte! Yo tengo el ritmo que no tengo hermano, se me cae el suelo. Esto es caca, esto es caca. ¡Que tengo! Es una boca, es una bola. Es una cueva, mi hijo. No es una cueva, mi amor. Es una boca, pero es quisi. Es quisi, le muevo el carne. De los canutos. Los tiene, pone ahora, como patrimonio de la humanidad. Ahí, tienes una excursión por los canutos. Abre el auto, no te asustes, no es una cueva, cariño. Ahora, ya le daño. Abre el auto, la picha portada. No es un problema tan grave. No es un problema tan grave. Es una virtud. Ahora, 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 ahora. Ni María tiene la picha como un perfume. Para, o señor a la parón, también. Abre el auto. Abre el auto. Abre el auto. Abre el auto, una arrugada, cu proveniente. Abre el auto Abre el auto. Abre el auto. ¡Arpaso! ¡Pensión! ¡Fuera! ¡Judito! ¡Para atrás! ¡Vamos, solidarios! ¡Las maravitas de los supermercados, solidarios! ¡Kainman! ¡Sí! ¡No fuentes Kainman! ¡Sí! ¡No fuentes Kainman! ¡Sí! ¡No fuentes Kainman! ¡Un bondadio! ¡Para azaraje cuando a los heridos! ¡Yo! 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 ¡Un bondadio! ¡Para un rascacielo que ardiendo a salinos! ¡Yo! 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 ¡Un bondadio! ¡Para un salvamento en la flota pesquera! ¡Yo! 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 ¡Un bondadio! ¡Para que subalca de otra vez a primera! ¡No! 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 ¡ digitale! ¡No! ¡Venga posalca! ¡Aleluya! El cambio popular ¡Aleluya! El cambio popular Pero el pego todo Pero el vino No, no, no El vino no, no El vino no, no El vino no Pero el mundo no Vamos a cambiar de aire Esto ya es sanado Y me sento a la calle y un grito para la hoja Me sento a la boca, me paso el carnaval, aleluya Dedicando con mi corazón, pero en medio no Pero en medio no, 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 no No, 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 no Aleluya, canina, 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 Nuestra señora del rocío tiene el don divino, que hace milagros y eso yo no lo voy a negar. Llega tantísimas criaturas haciendo el camino, con lo poquito que le gusta a la gente andar. En Cádiz pide que el castillo santa cada día, los rocieros para una reina como tú. Estas bandas quieren tener allí sus impecados y también, ¿por qué no?, sus campeonatos de música. Hasta van los ojitos a sacarle a su paso, a pedirle la lluvia y rezarle con fe. Hay que reconocer que Abaón no pasó, no ha parado de llover. Y por esta razón la virgen de la palma, la visión blanca paloma, no sea tan exagerada. Que le va a ver los ojitos y poquito a poco, que como se hace otro maremoto, después soy yo la que lo tengo preparada. En ese momento una princesita llamada Cádiz, se encontraba agobiada y amargada. Bajo los ejercicios del Kishi, el Kishi, el lujo que nos da. En la mochila que sube, 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 sube. En los cierto días los tortugas les olvidó. La madre madrina la visitó, le compró un traje de cutiño. Le hizo una carroza, la ven en lobo. Le hizo un traje de un traje de cutiño, Le hace una carroza de carnavales. Le hizo una calabaza Martínez Aé. Como no me compro y se porto también los luches de mar cielo con miel Y de paso también los bebés. Vamos a tener conseguidos menos caballos. Fuimos a pedirse a dar caravaggio. Y como mi carro se ha sido verdad, pero levantando de esta manera Y eso está hecho ya, por el caballo que tú quieras Que caiga y que más, ya tenés que estar basada en mi caballo Ahora lo que faltaba es un guardacaño, y por eso cantando y nuevo Le pedimos a Antonio Martín, que nos dejara un mayordomo, mientras él no contestaba así Si quieres me disfrazo, te mayordomo pa' tu cabeza Porque dudo el que encuentre, una peluca pa' mi cabeza Ya tenés calabazada en mi caballo, y tu mayordomo sacó la calle Me falta un bochero, 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 bochero Pa' cruzar los de los cabellos Para mi papá, pa' pegar, pa' ponga para mi papá Pero tengo todo pa' mi casita Solo falta que diga las palabritas Y que salga más linda carroza cuando yo pude con mi barrieta Atención, atención, atención Que digo, cojudo, que es tu señor Acerrar a la música, curando, que es hueso de paco, hueso de aceituna Acerrado y a la uja Que si sale, que no sale, el cojudo me casi la vale Que si sale, que no sale, la carroza de los canavales Que si sale, que no sale, la carroza de los canavales Que si sale, que no sale, que no sale, que no sale, que no sale Acerrado y uno, no va a caerá Caerá, 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 caerá Lo uno, uno para todos y todo entre uno Ahora somos superhéroes, jajajaja ¿Vos te creen que esto puede ser un superhéroe? ¿Vos te creen que esto puede ser un superhéroe? ¿Vos te vas a albaño? 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 ¡Jajajaja! ¡Paco! ¡Jajajaja! ¡Kaitán! ¡Hoy presentamos La última tentación de Kaiti Man! Mi vecina da la alta de huella Y provoca una barbaridad Se coloca la ropa trajita, yo no sé cómo puede ir a andar. ¡Te amo, Toa! Este año la vi por navidades con un traje que no era normal. ¡A la vaca y van a aguantar! ¡A la vaca y van a aguantar su instinto sexo! ¡Logrará caimar a aguantar! ¡Logrará caimar a aguantar! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Oye, cuando gete la película pónlor en inglés, ¡Oye, adelante! ¡Rudy awir. ¡ once a? ¡Oh, my God! Yo creo que si me cica, déjamelo un poquito más caliente. Tengo que mirar a un maricón. ¡Ay, maricón! ¡Ay, maricón! Parece que se dice maricón, pero no es malo. Es semejante. ¡Oh, oh, maricón de mi arma! ¡Oh, maricón! ¡Seguas! ¡Ay, maricón! ¡Seguas! ¡Aquí si me caga, maricón! ¡Agaraca, ¡imaná, aguantá! Un poquito sexual. ¡I no, no! Un poquito sexual. ¡Vamos mi cigarro! ¡Vamos chelando! ¡Agaraca, ¡imaná, aguantá! Soy un producto asexual. Ay, yo no sé. Vamos a ver con la segunda pántara del cumpleaños. Como iba de cierto, era tabi-lame. Y un pobre se atrae, se le marcaba a dos por detrás. Que era un cotillón, era increíble. Pa, 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 pa. Un millón que le quedaste del barra libre. Sienta el teléfono, no puede llamar. Al cerro con este ayuno da para Caimán. Caimán, Caimán, Caimán te ayudará. No duro, duro para todos. Y todo a veinte duro. Otra cosa, otra, 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 otra. Otra cosa, otra, 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 otra. Otra, 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 otra. Si tienes dedo un poquito nos va a hacer un copito. Otra, otra, otra. Otra, otra. Otra, otra. Otra. Ya. Roquear el camarero, lo siento, maldita miseria, que es que evitada es el pobre, apúntamelo en la pileta de un señor que había dinero. Mi mujer, miraba fíjamente las fotos de mi cartera, se la enseñé, esta reina es mi mujer, que me tiene enamorado, y estas dos son mi dos niña, una bendición del cielo, lo mejor que Dios me ha dado. Mi madre, la del pelo de Rondulao, es mi madre, ese que lleva entre sus brazos, ese soy yo, y ese gitano es mi padre. Me respondió, mirá mi cartera y la tiró en el mostrador, llena de billetes, pero triste y sin color, yo no tengo fotos que me alegran el corazón. Me respondió, yo sí que es sin pobre, que solo tengo dinero, y me sentí por un segundo, un hombre rico, el más rico del mundo. Se me va, que se ha molido amasando, se me va, que se ha molido amasando, se me va. Se me va, que se ha molido amasando, se me va, que se ha molido amasando, se me va. Se me va, como el aire que se ha molido amasando, se me va, como el aire que se ha molido amasando, se me va. Se me va, como el aire que se ha molido amasando, se me va, que se ha molido amasando, se me va, como el aire que se ha molido amasando, se me va. ¡Segaba!